El Maratón de la Ciudad de México buscará tener nuevos horizontes para los próximos años, por lo pronto para la edición 2015 la meta es que tenga 30 mil corredores, así lo indicó después de la edición 2014 de este festival el director del deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega. El año que entra son 30 mil corredores, habimos inscripciones hace dos días, hace tres días en la Expo Maratón, llevamos cerca de 10 mil inscripciones ya para el Maratón del 2015. Por lo pronto el Maratón de la Ciudad de México irá por un par de certificaciones más en 2015. Tienen un par de semanas más porque hay un post-evento que tenemos que seguir administrando toda la parte de recursos, materiales, residuos, cuidar del agua, un montón de cosas. Pero si logramos esto en las siguientes dos semanas, vamos a hacer el primer evento deportivo, no nada más de maratón, deportivo en México y Latinoamérica que ganamos una certificación. Será un acontecimiento creo que muy importante para nuestra ciudad. Y por el otro lado tenemos la certificación bronce que estamos buscando a través de la Federación Internacional de Atletismo, de la IAF, que la verdad es que creo que estamos prácticamente al otro lado. El año que entra estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Y por qué el año que entra? Porque además de todos los criterios que hemos cumplido hasta el momento, el único que nos falta por cumplir es que la ruta se haga cuando menos tres veces exactamente igual. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.